Momento de la pesca. Con los amigos que vinieron del súper. Dijeron, necesitamos alimento para el súper. Y lo vinieron a buscar aquí a Mar del Plata, en el crucero de Santo Acá. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a cocinar esto? Sopa. ¿Sopa? Lieve. ¿Qué más? Nada más. Y parrilla. Parrilla, horno también, ¿no? Como venga. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Ya lo vemos venir. Lo vemos venir cansado, digo. Vemos la manchita blanca. Se ve la manchita blanca. Es uno de los grandes, parece. Parece uno de los grandes. Y lo vemos venir, lo tenemos a mano. Es un doblete, es un doblete. Es uno, es uno. Impresionante. Y ya lo tenemos cerquita. Un doblete de salmón de aquel. No, doble. ¡Cernia! Metió una cernia. Bueno. Una cernia impresionante. Metió el hombre ahí. Bueno, está agarradita, ¿eh? Ay, mirá que esa, Mónica, que cernia. Mirá lo que agarraste ahí. ¡Viva! La alegría. ¡Qué alegría! ¿Esa la conocen la Cernia, no? ¡Levante! 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 ¡Arriba! 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 ¡No! ¡No! ¡Con el trapo! ¡No! ¡Levante! ¡Levante! ¡Y acá sigue! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sacá el trapo que no se ve! ¡Sacá el trapo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Impresionante! ¡Y acá vemos el otro doblete! ¡Viene el otro doblete! ¡Al mismo tiempo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ese es un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Impresionante! ¡Realmente! ¡Le dijimos que estaba el grande! ¡Estaba el grande! ¡Estaban, eh! ¡Estaban, eh! ¡Uh! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué bestia! ¡Dios mío! ¡Qué bestia! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Impresionante! ¡Voy a sacar fotos también! ¡Sí! ¡Salmón de todo, eh! ¡�� de regadazo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo de nuevo! ¡Es Yo no la persona un hermano, no lo soco! ¡Oh! ¡Pero! ¡Lo heo! ¡Tú es! ¡Eso es! Eres! ¡Ok! ¡Una la persona! ¡ turns de todo! ¡Es lo que no van! ¡Ay! ¡ 현. ¡No la ascien! ¡Oh! ¡Estamos! Sembrados! ¡Kentamente! ¡Ya! ¡No la ascien! ¡No la ascien! ¡Si! ¡Himlo! ¡Eher, no!... ¡Cómo es que te enfrentamos! ¡No la ascien! Gracias.